Bien, continuamos con ustedes, Gloria Dávila, otro cuento corte, corto para reflexionar, El roble triste. El roble triste. Había una vez en algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanas, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, tenía un problema grave. No sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellezón? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugería. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves. Y al ver la desesperación del árbol, exclamó, no te preocupes. Tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete. Y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado. Cuando de pronto comprendió, se hizo la luz. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Y por fin pudo escuchar su voz interior que le decía, Tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. Ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. El árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo. Y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio. Y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Aquí lo interesante, si me permiten hacer la observación, es la última frase que dice, Y por fin, y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Lo cual quiere decir que si yo no cumplo mi misión en la vida, mi familia, o mi barrio, o mi sociedad, o mi país, no va a ser completamente feliz. Para pensarse. Sin embargo, también es cierto que cuando cada uno de nosotros encontramos lo que nos apasiona hacer, y a mí me apasiona el servicio, el vicio del ser, entonces todo cambia. Encuentro mi lugar en la vida, por supuesto. Por supuesto. Bueno, y color en colorado, este cuento no se ha acabado. Bueno, este sí, hay más. Gracias. Muchas gracias. Gracias.